¿Te imaginas pagar mil millones de dólares para obtener el catálogo completo de la banda británica Queen? Esa es la cantidad que tendría que desembolsar la empresa Universal Music Group para comprar la colección de las canciones del grupo inglés. De asegurarse el contrato con la marca Disney Music Group dueño de los derechos, sería el acuerdo más caro de la historia de la música. Una fuente inmersa en el mundo de la industria musical le dijo a CNN que la lista de repertorios de Queen se vendería por el monto exacto de 1.100 millones de dólares, superando el contrato que Bruce Springsteen firmó en 2021 por 500 millones de dólares con Sony Music Group. En el sitio web Music Business Worldwide aseguran que esta cifra se debe en gran parte al repunte que Queen tuvo en el 2018, gracias al estreno de Bohemian Rhapsody, que contó la historia de los inicios de la banda con un enfoque en el difunto líder Freddie Mercury, lo que inspiró un resurgimiento en la popularidad de la música del grupo. Por supuesto, a esto se le suma una prolífica carrera de más de 50 años con una gran cantidad de composiciones. Diversas disqueras desean el catálogo, pero es la misma Universal Music Group quien se ha mostrado más interesada en obtenerlos. De concretarse el acuerdo, la transacción se realizaría antes de que acabe el mes de junio. La venta del catálogo de Queen no solo será un hito importante en la historia de la música, sino también una oportunidad única para los nuevos propietarios de aprovechar el legado musical de una de las bandas más legendarias de todos los tiempos. Gracias por ver el video.